Días oscuros en una habitación llena de vacíos y recuerdos. Día tormentoso donde el caer de la lluvia es mi única compañía en el recuerdo de mis seres más queridos. Seres queridos y amados, que las gotas de la lluvia dibujan su rostro imaginario en mi recuerdo. Cuando jugábamos, cuando eran niños. Niños que en el tormento de las noches frías y tormentosas siempre los protegía con mi aliento y mis abrazos. Calmándoles y diciéndoles que todo estaba bien. Que solo era agua y que jamás los dejaría solos. Una niñez asombrosa, aun con todas las dificultades. Pero con un amor irreemplazable. No imaginario con nada más grande que el amor de un padre hacia sus hijos. Niños que en el crecimiento se forjaron con una figura paterna y con su semejanza, sobre todo en el amor. Hoy me encuentro esperando un abrazo. Una sola visita que me haga recordar esa semejanza que les enseñé. Y esperando estoy viendo como única compañía. La tormenta oscura y las gotas de agua dibujan una silueta de tranquilidad. Tranquilidad que se convierte en esperanza. Una esperanza que se desvanece con el sonido de la tormenta. Y esperando en mi lecho de muerte que un solo recuerdo me haga despedirme con todo el amor en una habitación llena de vacíos y solos recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!